Hola niños, hoy les quiero hablar sobre las garabatas de patas negras. Las garabatas de patas negras son pequeñas, como una peca y con ocho patas como una araña. Es importante que aprendamos sobre las garabatas porque pueden contagiarnos una bacteria que causa la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es una infección que puede hacerte sentir como si tuvieras una gripe muy fuerte, cansado, con molestar y duele todo el cuerpo. La buenas noticias es que la enfermedad de Lyme se puede prevenir haciendo una cosa bien simple. Patrullaje de garabatas. ¿Qué es patrullaje de garabatas? Es revisarte tú mismo después de jugar afuera. Tienes que hacerlo todos los días porque a las garabatas les gusta jugar a las escondidas, y como son pequeñitas, juegan muy bien a las escondidas. Pero tú puedes jugar mejor. Te voy a dar unos consejos para que siempre les ganes. Aprende sobre los lugares donde viven para no acercarte. A las garabatas les gustan los lugares oscuros y calientitos, como los bosques, los pastos altos o las hojas amontonadas. Por eso, juega donde el césped esté corto y recencho de los caminitos. Quizás ahí no haya garabatas. Si vas de excursión o a caminar por el césped, mete los pantalones dentro de tus medias, para que no te piquen. Luego, cuando llegues a casa, pon la ropa en la secadora a temperatura por 10 minutos. Aprende hacia dónde se dirigen. Si una garabata se prende de ti, generalmente caminará a un área oscura y tibia como a tus axilas, a la parte interior de las piernas, a la parte de atrás de tus rodillas, donde nace el pelo y incluso a tu ombligo. Si encuentras una, dile a una de tus padres que la revise. Luego, métate a la ducha y sácala lavándote. Debes saber qué hacer si tienes una pegada al cuerpo. No te asustes si ves una. Es importante no tocarlos. Con calma busca un aldoto para que te la retire con un par de pinzas de punta fina. Se debe agarrar tan pegado a la piel como se pueda y jalar. La garapata se puede sujetar de la piel, pero no te alarmes. Que continúe helando con cuidado y se solterá. Haga lo que sea, pero no a la apriete, porque la garapata puede reventar y disparar más bacterias. Si te ha picado, en algunas personas se ve una irritación en la piel como ojo de buey, como en otras no. De repente has visto o no has visto una picadura de garapata. Recuerda, son pequeñitas y son buenas para esconderse. Si empiezas a sentirte cansado, con síntomas de gripe fuerte, dólar de cabeza, dólar de músculos y articulaciones, llama a tu médico inmediatamente. Ahora que sabes lo que debes hacer para estar sano, solo punto du coro detective. Ve a un patrullaje de garapatas. Después de todo, puede ser un futuro inventor de una nave espacial o presidente de los Estados Unidos. Entonces, cuídate. Y recuerda, después de cada paseo, hazte un patrullaje de garapatas. Gracias. 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 Gracias.